Saludos amigos, bienvenidos a un video más de la casa del sensor Nicaragua. En esta ocasión estamos trabajando con un vehículo Toyota Corolla, el cual el cliente nos estaba diciendo de que sentía que el vehículo andaba algo bastón y él quería hacerle su mantenimiento para que el vehículo se mantenga en óptimas condiciones, más ahora en estos tiempos de altos precios del combustible. Para eso, lo primero que estamos haciendo nosotros, ya que el vehículo anda en tiempo de cambio del aceite del motor, estamos recomendando un tratamiento con un EPR, que es un restaurador de compresión, el cual vamos a poner en el aceite previamente con el motor ya caliente, temperatura de trabajo, le vamos a estar poniendo lo que es la parte del EPR a 3.000 revoluciones por 10 minutos para que haga una limpieza profunda, después vamos a drenar el aceite, vamos a cambiar el problema de la parte del filtro de aceite que es de elemento, vamos a poner un aceite que no es sintético, sino de base mineral, un castrolcito, estamos recomendando a nosotros, y al aceite le vamos a poner un aditivo para el aceite, o sea, un acondicionador, esto va a volver el aceite ya sintético, o sea, es un paquete de aditivos, va a potenciar el aceite que nosotros pongamos, y después de eso vamos a poner un CF5, que es un aditivo para el combustible, en el tanque, verdad, que va a durar inclusive hasta 5.000 kilómetros ahí, lo cual va a garantizar que el vehículo comience a tener un mejor rendimiento de combustible, así que eso es el mantenimiento que le estamos ofreciendo, de manera rápida, no se tiene que dilatar mucho el cliente, y eso va a hacer de que ahorre más combustible en estos preciados tiempos. Eso sería todo por este video, gracias a todos los que nos ven en YouTube, en Facebook, les señores buenos días, y hasta la próxima.